Así avanzan las labores de mantenimiento y reparación de las compuertas y equipos de la represa de Madén, que abastece de agua a la vía interoceánica en el lado atlántico. Estas labores son ejecutadas por funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá, con el fin de garantizar la funcionalidad de la estructura, y concluirán el próximo 31 de julio. Incluyen la revisión de las cuatro compuertas de tambor que controlan el flujo de agua, seis compuertas de fondo y dos válvulas de aguja. El encargado de la División de Mantenimiento y Flota de la Autoridad del Canal, Odrasir Gaspar, comentó que en estos trabajos se inspeccionan los principales componentes mecánicos, como bisagras, sellos laterales, válvulas, y se hacen labores de pintura y retoques. La represa de Madén es sumamente importante para el almacenamiento, no solo para el agua que se utiliza en la operación del canal, sino que también para lo que es almacenamiento para el consumo humano. Por su parte, el Coordinador de Mantenimiento e Hidrólogo de la División de Agua de la Autoridad del Canal, Eric Córdoba, indicó que el equipo para restaurar la estructura está compuesto por unas 30 personas de diversas unidades. Está participando la División de Mantenimiento de Operaciones de Exclusa, también está participando la División de Ingeniería y participa la División de Agua. Córdoba prevé que la funcionalidad de la infraestructura entre en operación durante la temporada de lluvia en septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!